Hola chicos a la Academia Rubiños, veamos la siguiente pregunta de matemática reglativa Colocar los siguientes números 2, 1, 2, 2, 3 y 2, 4 De modo que los 1 deben estar separados por un casillo, los 2 por dos casillos, los 3 por dos casillos y los 4 por cuatro casillos Muy bien, 8 posiciones, 8 números Podría ser un ensayo con el 1, pero habría varias posibilidades En cambio si yo empiezo con el 4, esa cantidad de posibilidades es menor ¿De qué manera? Mira, si coloco el 4 acá, cuento 4 ubicaciones y ubico el 4, ahí está Otra posibilidad, en la segunda posición del 4, ahí está Y en la tercera posición también otra posibilidad En cambio, en la cuarta ubicación no se puede colocar el 4, porque el otro 4 ya no se podría ubicar Entonces de antemano hay tres posibilidades para el 4 Luego paso con el 3, ahí está Si coloco el 3 acá, el otro 3 tendría que ir acá, es imposible porque ya está el 4 Si coloco el 3 acá, ahí están los 3 Y luego el 2 podría ir ahí, o en cualquier posición Pero el 1 ya no se va a poder colocar porque el 1 debe estar separado por un casillero y va a ser imposible ¿De acuerdo? Imposible colocar el 1 Igual ocurre acá, porque si coloco el 2 en cualquier posición, el 1 se va a poder colocar En la segunda posibilidad del 4 también lo mismo Coloco el 3 acá, el otro 3 Si coloco luego el 2, el 1 va a ser imposible de colocar Igual que acá Igual que acá también, analizando no vamos a colocar el 1 ¿De acuerdo? En la tercera posibilidad del 4, ahí está Coloco luego el 3, ahí está Cuento 1, 2, 3, acá tendría que ir al 3 Ahora el 2, el 2 acá, no se puede Porque el 2 no puede ir, el 2 acá y acá Pero el 1 ya no se va a poder colocar Igual que al 1, el 1 no se puede colocar En cambio el 3 en la segunda posición Miriam que el 3 acá Luego el 2, a ver, el 2 ahí, el 2 acá Ahí está, creo que ahí sí, mira El 2 acá, el 2 ahí, dos posiciones Nos queda ubicar el 1, qué bonito Un casillero, ahí está Sigue, caja, mira, sigue